a santa águeda es donde nos estamos dirigiendo a la virgen que tiene un montón de agresir desde el siglo 3 bien chicos gracias por ser parte de esta grabación de este rodaje vamos a ir camino ahora al santa águeda era una virgen bueno era una virgen del siglo 3 así que esto está muy interesante eso va a estar muy encantador vamos a ver cómo se sube primeramente aquí tengo el hospital de cruces vale cruces acá vale cruces que está aquí atrás en este puente que está acá vale aquí tenemos el puente mira el puente es este que está detrás de cruces y luego vamos a tirar todo esto hacia allá donde nos muestra la señal sigamos pepa ando con pepa oye ando con pepa que es hacia arriba vale pues hacia arriba entonces lo voy mostrando todo el camino para aquellos que vengan caminando al igual como yo con pepa pepa cruzamos la calle allá chicos bueno les advierto de aquí de aquí allá arriba son 51 minutos de cruces el hospital de cruces hasta allá son 51 minutos aproximado del hospital de cruces hasta la virgen santa águeda que del siglo 3 vale son 51 minutos aproximado depende de cuán rápido o despacio tú vayas esta virgen se celebra su semana que se empieza el 5 d de febrero hasta el 12 vale hoy es domingo 2 por acá pepa por acá sigamos que por aquí han hecho un montón de apartamento de pisos nuevos para vender esto está épico esto está encantador sigamos esa vivienda pueden costar entre 300 mil a 400 mil euros estoy viendo que están acá que estamos aquí como les dije en la localidad de cruces de la provincia vizcaya de del país vasco así que sigamos mis reyes todo recto eh aquí nos dice que es todo hacia arriba vale miren para acá que es a santa águeda no para arriba lo que es acá todo recto para allá mira donde podrás ver gente ya subiendo hacia allá vale así que esto no tiene ninguna pérdida simplemente es tirar hacia arriba darle para arriba y ya está así es como son días especiales de esta chica de santa águeda la virgen santa águeda pues mira ya podrás ver el primer mercadillo sigamos chico ah es suave una vez que llegues acá sigues recto por aquí no por acá ok todo recto santa águeda aquí tenemos como una pequeña hermita algo así pero bueno todo recto podéis venir en coche hasta un poco allá etcétera así que sigamos podemos ver gente que van hacia allá miren eso es todo hacia allá chicos miren el paisaje como se está viendo ese es el paisaje chicos de los mundos chicos eso es todo recto a ver esas casitas cuando estéis por aquí ya eh siempre todo recto ahí esa calle todo recto chicos ahí tenemos la luna que bonito chicos miren para acá que bonito muy bien señor sería bastante chévere miren que bonito todo recto todo recto todo recto campeones esto ha sido la primera parte de el vídeo yendo a santa águeda águeda la virgen del año perdón del siglo 3 que como le dije celebra cada del 5 de febrero al 12 que hoy viene siendo 12 verdad de febrero una semana entera creo que hasta aquí está muy claro simplemente es tirar hacia arriba primera parte luego venimos con el vídeo número 2 así que estés en pendiente aquí tenéis un poco un poco de la vista que vais a ver por acá de la escena vais a ver animales es decir caballo burro gallinas de todo un poco y muchas tiendecitas para comprar cositas así que espero que os haya gustado ok está bien